Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video de Kinekenazera Snook TV y esta vez con Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2 El modo historia del Dr. Makijero, vamos allá con la linea canónica chavales Después de haber eliminado a este Freezer, continuamos con, bueno, de haber acabado el modo historia del Freezer y conseguir su inmortalidad tan deseada Continuamos con el del modo historia del Dr. Jero, que que nos separara el destino, no se, hostia moda la mía, mira que tiene tres Tiene no solo una ramificación y no se si la ramificación es la que va a la derecha o la que va para abajo Pero bueno, vamos a continuar ahorita, vamos allá, androides en la ciudad El Dr. Jero, un superviviente del ejército Red Raibon, se ha convertido en androide para vengarse de Goku Hostia, pero, pero, ¿por qué te conviertes en androide tan, pudiéndose en otra cosa? Puf, puf, entonces, sois androide, ¿podrías haber convertido te en una mate? ¿Qué? 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 ¡Qué vergas! ¿Nani? Goku, pasa algo raro, ¿qué ocurre? No sé, es la enfermedad cardíaca, ¿verdad? No, mirad, no, eso me importa poco, pero resulta de lo más conveniente Bueno, mira que nos está conveniendo que el Goku se enferme, eh, qué bueno No vayan al seguro, chavales, que nos conviene a nosotros ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! No, no es cierto, sí vayan al seguro, cuídense No, no, ¿este es tu ídolo? El mío no El mío ya no ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? No No, 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 no Sí, digo, no No A ver, vamos allá El Dr. Maki Vamos, nunca he utilizado el Dr. Maki Jero, es la primera vez que lo voy a utilizar A ver, toma, 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 toma Cargamos, cargamos aquí Ah, sí, cargamos aquí No es como su versión anterior del juego Donde no, no podemos cargar Pero las explosiones siguen siendo la misma Y que con esa misma no le damos a nada Toma, 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 toma Cachita, cachita A ver, cargamos aquí, cargamos aquí Explosiones, explosiones, explosiones Toma, 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 toma Perfecto, una explosión, le pegó Otra explosión Vamos aquí, nos esperamos acá abajo Mira, toma Toma, cachitada Golpe, 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 golpe Mira, creo que todos los poteres Toma Buenas de energía No me alcanza Uy, hostia, ¿qué es esto? Bueno, 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 bueno El Dr. Maki Jero sí está fuerte Pero no tanto, eh Mira, nos mantenemos aquí a raya A que aparezca este Oh, cuidado Hay que tener cuidado de que no nos lancen los Kamehamehas Como distris y distris Hostia, hay que tener cuidado Toma, una vuelta de energía Y no te vas para tu casa Toma, 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 cachitada Y ahora sí Goku, eliminado Vamos allá Es que Goku Es que el El Capitán Guineo El Capitán Guineo El Dr. Maki Jero Es re Ganador Vamos allá Dice Oh, 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 oh ¿Qué es lo que pasa? Jeje Goku se debilita Bien, ahora me vengaré por la caída del ejército Red Raibon Ok, ok, ok Soy yo el único que derrotará a Kakaroto Los muñecos estúpidos no tienen nada que hacer Olvidas, es valiente y guapo A ver Vamos allá Eliminamos a Goku Y continuamos con la historia Los androides Contra Picoro Madre mía Que lo único que los podía hacer enfrente en este momento Era Picoro Pero vamos allá El Dr. Jero se disponía a rematar al debilitado Goku Pero entonces se interpuso Vegeta Ajá, ajá, ajá ¿Y dónde está mi Picoro? Esa es una excelente pregunta Yo creo mi Picoro Ahí dice el título Picoro Que alguien vaya a su casa y les traiga su medicina Parece que habrá que ocuparse primero de estos molestos insectos Ok, ok Mira, mira, mira Que no sé por qué dice Por qué está Vegeta Si el problema era con Picoro Pero bueno Madre mía Que la traducción del juego a veces está mal Vamos allá Tenemos a Vegeta Vegeta Tenemos que eliminarlo Tú no es igual para nosotros Si Goku era más fuerte que tú No nos puedes eliminar Somos extremadamente más fuertes que Que tú y que todos los demás guerreros Z Madre mía Que me trabo Y que luego ya no sé qué decir A ver Aquí nos saltamos unos golpes Y hay que tener mucho cuidado De que no nos esté rematando Con tanta facilidad Porque Vean que Hostia, qué asustó Que es el mismo que el primer juego No le hicieron ningún cambio de frame A ver, otra vez Toma Uy, a ver ahí No, no, no No me alcanza No me alcanza No me alcanza A ver, a ver Aquí a una altura de aquí Toma No, no, no Que lo esquiva Lo esquiva Lo esquiva No Tiene un pequeño rango Así que no conviene No conviene totalmente utilizar Esos poderes especiales A diferencia de este Que posiblemente Hostia Que posiblemente Podría hacer algo No, no, no Cuítate Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, chaval Quítate A ver aquí Estamos en poder Toma, ¿qué es esto? What the fuck? Este, maquillero ¿Qué es este poder? ¿Maki? Dice Le he alcanzado Uf, eres tan increíble Como decían los rumores Exactamente Somos demasiado fuertes Y como, ostia Que se transforma En Super Saiyan Vamos allá Dice, ante los ojos El Doctor Vegeta se convirtió En Super Saiyan Pero eso no importó Al Doctor Hero Bueno, no impresionó No impresionó No le impresionó Eres terriblemente poderoso Pero no puedes ganar ¿Qué pasa? Ahí está Ni con el Super Saiyan Ni con tantas peleas De cabello Mira, ya ven Que el título dice Los androides Contra Picoro ¿Por qué dice ¿Por qué esa otra cosa? No tengo la menor idea Vamos allá Drenaje de energía Pero antes, chavales Les recuerdo Que tenemos streams Del canal Por si no los han visto Y también les recomiendo Los shorts Que subimos bastantes curiosidades De este mismo videojuego Por si les interesa Y también los streams Por si les gustan otros juegos Como Minecraft Roblox También jugamos Fortnite Fall Guys Stumbleguys ¿Qué otra? El Halo También jugamos Tú Últimamente quiero iniciar Con los Wolfenstein O sea, imagínense Tenemos bastantes cositas Para jugar Pero Minecraft con Shaders Y bien Vamos a continuar Con drenaje de energía El Dr. Jero Decidió no combatir Directamente con Vegeta Sacó partidos del terreno Y huyó Ok, ok Huida estratégica Siempre hay que aplicarla Los guerreros Habían vuelto más fuertes Acumulando energía Y se disponían a luchar Ok, ok, ok ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? El más fuerte después de Vegeta Es Piccolo, eh Exactamente ¿Qué es lo que pasa? Me quedaré con tu energía Ajá, ajá, ajá Dice Gohan Date prisa y ven aquí Los androides están ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Qué están? Lo manda por telepatía ¿Pero a quién le comunicas? Mira, llega Gohan Y no son rivales Ni ustedes dos Contra mí mismo Así que vamos allá Tenemos que eliminar Al Dr. Maki Bueno, tenemos que eliminar A los guerreros Z Uno por uno Nos los vamos cargando Toma, toma, toma Y lanzamos un poder especial A ver, otro poder especial Se lo mandamos Perfecto Lanzamos un segundo poder Muy bueno Muy bueno A ver Hay que tener cuidado Toma, cachetada Golpe, golpe, golpe Y una patadita Ay, que no se muere Que no se muere Bueno, cambió Piccolo Cambió Piccolo Pero ni aún así Piccolo Era rival para nosotros Hostia, hostia, toma Cachetada Lanzamos un poder especial Y ahorita Toma, toma, toma Cachetada, cachetada Toma, perfecto Otra bolita de energía Y nos vamos aquí todo derecho Hostia Hay que tener cuidado Que no nos lance otro macán Cosa, po Porque, madre mía A ver, cómetelo, Gohan Cómetelo, toma Y ese Ni sé que viniste a ese Gohan Porque ya te mandamos Para tu casa A ver Toma, toma Lanzamos otro poder especial Mira, aquí se lo regresamos A Piccolo No importa que es lo que nos lance Piccolo Nosotros te vamos a ganar Epicardamente Vamos allá Cargamos aquí Hostia, otro macán Cosa Paul Lo esquivamos Pero, pero bueno No es como que lo habíamos esquivado bien Aquí, golpe Oye, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Espérate, espérate, espérate Que viene con tanta confianza Y toma Eliminado Piccolo ¿A dónde ibas con tanta Con tanta delicadeza Atacarme, eh? Ganador Vamos allá ¿Qué es lo que pasa En este momento? Maldito seas No tengo otra elección Que volver a mi laboratorio Dice Ahora verás No tienes ninguna posibilidad De vencer a número 17 Y número 18 Se ocuparán de ti Hostia, que si es muy fuerte Piccolo, eh Que nos puso contra las cuerdas Señores Pero mire Que se liberó otro punto Número 18 Despierta Y yo creo que lo vamos a jugar, eh Yo creo que si no O sea, el video ya va Ya va largo Pero yo creo que vamos a jugarlo Para que complemente A fin de ocuparse de Vegeta Y de los demás El Dr. Hero revela su as En la manga Dos androides Ajá, ajá, ajá ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Porque siempre digo eso Androides Id y derrotar a Vegeta Deja de balbucear Haremos lo que queramos Cuando queramos Y toma, ¿qué pasa? Me desobedece Y soy su fracaso Cállate ya Te destruiremos Y número 16 Se queda calladito No dice nada A él El que cae otorga Vamos allá El Dr. Hero Versus los androides Su creación Pero bueno Vamos allá Bueno, no son los números 18 Porque los demás están de apoyo Están como strikers Pero bueno Aquí nos mantenemos Nos movemos como locos Como desquiciados Toma, toma, toma Cachatada, cachatada Número 18 No les llevas para nosotras Toma Para nosotros, digo Madre mía Aquí estoy hablando con lenguaje Inclusive No sé ni qué estoy diciendo Toma Uy, 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 uy Toma Uy, vamos Ahí está, perfecto Uy Si no me hubiera comido Un ataque a quemarropa, eh Le regresamos este poder Muy bueno Y cargamos aquí otra vez Toma ¿Qué hacé? Toma Se lo comió con todo y patatitas Toma Cachatada, golpe Y boleta de energía Boleta de energía Toma Ahora sí Y una boleta de energía Y toma Para tu casa número 18 Para la cocina Bueno, no es cierto ya No, sí para la cocina Ahí te ves Murió de la forma Más macha posible Vamos Ganador Maldito seáis Androides ¿Y de qué pa...? Desaparece El número 18 Que si se lo cargó, eh Que si se lo cargó El Dr. Jero Ha muerto Esto ya no es divertido Es triste De ahora en adelante Ya no se crearán más androides No, chaval Sin embargo Sin embargo, ¿qué? En las profundidades del laboratorio del Dr. Jero Su ordenador Prosigue en secreto Con su trabajo Que pronto aparecerá Una nueva amenaza Miren qué buenos sprites de SL Madre mía Que están chulísimos Están chulísimos A ver Y así termina La historia canónica Del Dr. Maki Jero Señores Pero bien Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Compártanle con sus amigos Y nos veremos en la próxima Chavales Que recuerden Que aquí hacemos video No casi diario Pero stream Sí, chavales Hacemos casi stream Casi diario Y subimos más contenido Pero bien, chavales Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Compártanle con sus amigos Y nos veremos en la próxima Chavales Con otro directo Bueno, otro video aquí De Dragon Ball Y de directo O de lo que te apetezcas Pasarse al canal Porque jugamos de todo Tampoco le meten quisquillos De que oigan Es que a mí no me gusta ese juego Tú velo Por algo sano Porque es bueno Tienes razón Lo que dice Pero tú disfrútalo Tú disfrútalo No preguntes Tú solo disfrutas Pero bien Nos vemos en la próxima Viva Cristo Rey Tomen agua Coman frutas y verduras Y nos vemos en la próxima Soy una mejor persona Para el planeta Y para ustedes mismos Y ahora sí me voy